En Latinoamérica el aborto sigue siendo un delito muy castigado. Hay muchas mujeres que pagan largas condenas aunque hayan abortado involuntariamente. Estamos dispuestos a restaurarlas en las iglesias porque han recibido un engaño de mucha gente que nacen así. En Bolivia se registran 80 mil abortos clandestinos por año, más de 200 por día. ¿Sabes lo que es un orgasmo? Estamos muy senos. De solo Dios puede dar la vida y quitarla. Una joven de 19 años murió luego de realizarse un aborto. ¿Víctoris? ¿Víctoris? Sí. ¿Ahora? ¿Ahora que fue mi papá? ¿Ahora que no fue una enfermedad? Sí. Sí. Y ya, genial, estamos querida Nata. Hola, Nata Bella, ¿qué es la Plataforma Derechos Aquí y Ahora? Bueno, la Plataforma Derechos Aquí y Ahora es una alianza estratégica que está ubicada en Asia, en África y en Latinoamérica, en Bolivia y Honduras y en la subregión del Caribe. Es una organización que trabaja temas de derechos sexuales, derechos reproductivos, con organizaciones de mujeres indígenas, afro, trabajadoras, estudiantes de zonas urbanas, de zonas rurales, con personas jóvenes y también personas de las diversidades sexuales. Con especialización en salud sexual y productiva y derechos, jóvenes, mujeres, personas LGBT, bisexuales, transgénero, son todas partes de la plataforma. Las organizaciones que liderarían a la plataforma en los diferentes ejes de trabajo, en este caso el eje LGBT o de derechos de la población LGBT, el eje que tiene que ver con feminismo, el derecho de las mujeres a la interrupción general del embarazo, al aborto libre, legal, seguro y gratuito. Y derechos en cuanto al servicio de salud sexual y salud reproductiva amigables y financiados para personas jóvenes. Mucho gusto, mi nombre es Terinson Javier Escalan. Cristian Levine. Soy Jan Medrano Callalo. Mi nombre es Alejandro Miran Gambrucci. Mi nombre es Joana Lopes y soy la consulta de comunicación dentro de la plataforma de Cribben Rights Here Right Now. I am 26 years old. I am a youth advocate living in Jamaica. So I presently operate out of Jamaica. And I've been a part of the platform since 2017. Soy de Honduras, del departamento de Choluteca. Tengo 21 años de edad. Actualmente formo parte de la plataforma de derechos aquí ahora Honduras. Formo parte de la Secretaría de Juventud como punto focal en la región sur del país. Trabajando en el tema de derechos sexuales y derechos reproductivos incidiendo para a favor de los mismos. Soy lesbiana no binaria y soy parte de la campaña 28 de septiembre por la defenestación del aborto. Soy parte de la directiva de la plataforma de lucha contra la violencia hacia la mujer de Santa Cruz. Y parte de la red de mujeres lesbianas y bisexuales de Bolivia. Que conforman prácticamente los tres ejes en los que trabaja Regis Reinau. Tengo 19 años. Soy de la ciudad de Oruro, de Bolivia. Actualmente soy un estudiante en la Cámara de Comunicación Social. Contanos un poco cómo está el contexto de estos tres temas. Nos has hablado un poquito al principio, pero ¿cómo está la situación allá justo con el tema también ahora de los extremismos religiosos, la ola conservadora? Vamos a ver por el orden. Vamos a arrancar con educación sexual. No tenemos educación sexual integral en el país. Hablamos de violencia sexual, de la falta de métodos anticonceptivos, de la falta de acceso de métodos anticonceptivos, de la falta de atención de servicios en salud sexual y salud reproductiva. Nuestro objetivo principal es hacer un gobierno de la ley y la advocacia. Dos políticos de la ley para que puedan estar en nuestra parte y ayudar a cambiar las leyes y políticas que afectan a personas LGBT. Y, ya sabes, mujeres, jóvenes, personas dentro de la región. Personas que han sido deniadas de salud sexual y salud sexual. Son víctimas de discriminación, estigmas desde temprana edad. Entonces, esto hace que estas personas prefieran mejor irse de, o sea, de exerción de sus centros educativos. Y, pues, esto crea todo un ciclo, ¿no? Jóvenes que primero ya fueron expulsados de sus hogares por no llevar la heteronormatividad impuesta por su familia. Del aborto, pues, nosotros lo tenemos penalizado en cualquier circunstancia. Pues, si se dan cuenta que una mujer se ha provocado un aborto, va a la cárcel con penas de 3 a 10 años. Una cultura conservadora, una cultura basada en religión, basada en estereotipos tradicionales, machistas, heteronormativos, que generalmente llevan a contribuir con la estigmatización, la discriminación. Lamentablemente, muchas organizaciones de afuera son súper heteronormativas, súper binarias, ¿no? Entonces, considerarte no binarias es transgredir todo este sistema y abrirles y remarcarles la cabeza hasta donde sea posible. Precisamente por la carencia de espacios que hay para la juventud en Honduras, tomando en consideración que son pocos los proyectos, también las plataformas que tienen como prioridad el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Lo que ha sucedido es que jóvenes jóvenes ahora, porque son parte de la decisión de la decisión de hacer, son más eager y más activos en la plataforma, que es un plus. Hemos hecho tantos workshops y tantos advocacios. Hemos traído tantos grupos de muchos, porque, de hecho, la plataforma es el objetivo de los que los proyectos, of course, below the age of 30, use these people for, as our advocates, because the platform focuses a lot on youth. We have a lot of youth-led organizations on the platform. Mi vida es una locura, literalmente. Yo no voy a tapar el sol con un dedo porque mi vida es una locura. Mi activismo es 24 horas y 24.7, ¿no? Mi vida es un vaivén de estar en una marcha, de estar en un taller, de estar trabajando al mismo tiempo. Entonces, todo entremezcla, más mi vida amorosa, más mi vida de familia. Entonces, es todo una mezcolanza para mí, ¿no? Entonces, pero trato de equilibrar. Y ahorita estoy aquí y ahorita, más o menos, voy a estar en otro lado, en unas clases. Entonces, tengo la mala costumbre de no separar las cosas. Mi día a día es levantarme súper temprano. Ir a estudiar o pasar clases virtuales por las tardes. Es dedicarme a mí mismo, dedicarme a la meditación, a mi familia, a mis amigos, a mi pareja. Y prácticamente en la noche, descansar. Por la mañana de nueve a dos de la tarde, trabajo y me enfoco en trabajar en mi activismo, utilizando los medios virtuales, utilizando las redes sociales, utilizando, realizando talleres en las diferentes plataformas, ya sea Zoom, BlueJean, o diferentes espacios virtuales, con jóvenes, con mujeres y con personas adultas. Mi día starts with getting up and giving thanks to God for waking up. And then I head on to work. And then I start school because I'm currently doing my master's program in business administration and management. So as it relates to work, school, I don't really have a social life per se, given the whole COVID situation, the COVID pandemic that's going on right now. But I'm still able to engage with my friends and my family colleagues through the virtual space. Si nos puedes contar, entonces, ¿qué acciones está llevando a cabo la plataforma ya para trabajar estos temas? Hemos realizado esto, encuentros entre jóvenes de diferentes partes del país. Una de las actividades que más ha dado resultado en la parte de fortalecimiento de capacidades para la advocacy ha sido los talleres de formación, pero visto desde la cosmovisión de las y los jóvenes. Es decir, que les preguntamos cómo quieren aprender y cómo realmente les gustaría recibir conocimientos, cómo potenciar las habilidades que tienen y no asignando funciones con las que tal vez una persona se pueda llegar a sentir incómoda. Hicimos en diferentes ciudades diversos festivales, festivales de formación, festivales donde a las personas se les invitaba, a jóvenes, a niños, niñas. Venimos trabajando con los miércoles, venimos haciendo incidencia desde las redes sociales que nos ha tocado y con las redes LV Santa Cruz, igual, con incidencia política a través de las redes, talleres, conversa. La plataforma actualmente está pagando un proyecto súper bello aquí que se llama Tinta Verde para Libertad Digital HN, que es un periódico digital y pues es la primer columna feminista. Tener una organización donde articulan 17 organizaciones a nivel Bolivia y ser una organización que articula a nivel internacional, regional, creo que te empapa mucho, te hace crecer personalmente y te hace crecer colectivamente, porque aquí no está solamente por el activismo, lográs poder empatizar y lograr entrelazar las luchas, y podés lograr armar tu discurso y posesionarte ante los antiderechos y fundamentalistas que te tienen entre las remitidas, lográs también hacerte más visible para que otras compañeras, otros compañeres también puedan tenerte como un referente y poder ayudarles en los casos cuando ellos requieran en temas de violencia, en temas de acoso, y en todas las situaciones que pueden ver, todo el conocimiento que uno recibe a través de todas estas colectivas feministas, las colectivas disidentes, las colectivas lesbo-feministas, tú te lo empapas, pero también logras transmitir a las demás personas y a la sociedad en sí. Hoy día vamos a tener una marcha, y la marcha tiene que salir muy bien. Por la tarde voy a la marcha con nuestros cánticos, vamos llegando por el centro de la ciudad, y se convierte en algo muy especial. Engaging with the platform has been a lot of personal growth and development. Before, there were so many things that I did not know, and not knowing will allow you to not appreciate the things that you have in life. When I hear stories of young girls who are not able to stand up and speak for themselves, I now can say that I am a voice for the voiceless. A lot of young people who still do not have access to feminine napkins, which is a vital commodity as it relates to one's sexual and reproductive health. to seek justice of gender, to break those stereotypes and ideas cultural and machistas que hemos venido arrastrando durante siglos y que nos han hecho tanto daño. Pero quedan todavía muchos desafíos, mucho trabajo que hacer. ¿Qué desafíos todavía tiene Honduras y la plataforma? Todo lo que todavía queda por hacer. Bueno, en el caso de la plataforma, la sostenibilidad. Darle a la sostenibilidad de los procesos, es decir, garantizar que en el tiempo estos jóvenes y estas jóvenes van a tener como los procesos de seguimiento a esta agenda. Todas las organizaciones que forman parte del eje LGBT o de jóvenes, creo que ya tienen el camino y saben dónde ir y saben lo que no quieren. Creo que hoy luchar por la calidad de vida en un mundo en el cual la pandemia nos vino a mostrar aún más las desigualdades sociales. Es un acto de valor, de rebeldía y de amor, no solamente por uno mismo, sino por las personas que están alrededor. La plataforma ha logrado obtener la atención de los empleados. Las personas que están responsables de hacer las políticas. La plataforma ha recibido la atención. La plataforma ha sido escuchada. La plataforma está visible. La plataforma está muy, 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 muy. Y la plataforma es como un periódico, mirando lo que está pasando y desafiando a los políticos y a los gobiernos. Uno de los mayores retos es seguir luchando por la desiniciación del aborto. Uno de esos es implementar y poder lograr que simplemente la educación sexual integral, que se respete los derechos sexuales reproductivos, que se respete de una vez por todas el tema del Estado laico, y que se respete el tema de las personas con diversidad, con diferentes orientaciones sexuales y identidades de género. Poder implementar y no sé si educar, porque creo que no es la palabra, pero poder concientizar a lo que es la sociedad, de que los derechos son fundamentales de cada uno. Por esas voces que están ahí silenciadas, por esas voces son las que salimos nosotros, por las que menos tienen privilegio. Creo que aprendí más sobre el gestión de proyectos. Me ha permitido aprender más sobre el gestión de tiempo. Yo creo que la plataforma ha permitido me crecer, por lo que me ha permitido, por lo que me ha permitido, por lo que la plataforma ha permitido, es que me ha permitido ser más de un jugador de jugador. I was a team player before, but not to this extent, where I had to work with people of different cultures. I never really had to work with that prior to the RHRM platform, because in terms of teams, it would just be teams in my country. So the platform had enabled me to have a more intersectionality approach, whether it's addressing issues or being able to adapt to different situations in different groups of people who have certain issues, whether it's language barriers or just being able to understand people's culture and way of expression. The biggest challenge will always be funding. And I think funding has to be sustainable, to ensure that we make sustainable change in our communities and countries. Because we can talk all we want about the success of projects, but we need to make sure that whatever we do, it lasts. I have a great appreciation for the things that I have available to me in my country. I have grown into a wonderful youth advocate, and I'm able to also become someone that other young people growing up can look up to and can consult as it relates to information on sexual and reproductive health. It's sad to say that the program is ending for us this year, but we also, although we're sad, we're truly grateful. Regardless that we won't be able to engage on such a level, we know that we will be able to still make a difference within our different spaces, whether it's nationally, internationally, or regionally, we'll still be able to collaborate on our efforts because we have created such a powerful network. We have such a powerful cadre of young people who are willing to work out and who are passionate about the work that we do on a daily basis. So although the project is ending, I know that the work amongst us has just begun and we are, we are more than ever, we are stronger and we are willing to continue the work that we have started. I am the right here right now of the Caribbean region. We invite you to join our great family. oma.com here And here you 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 and You 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 Gracias.